El siguiente protocolo para esta serie de tutoriales sobre técnicas de intensidad os voy a enseñar el set countdown, que es una técnica que me gusta mucho usar en ejercicios complementarios de aislamiento para generar estrés metabólico y el toque final a una sesión de entrenamiento que parta de un básico pesado, un ejercicio multiarticular en radio hipertrófico y luego el tercer ejercicio chorra, bombeo chorra ahí, para hincharnos y explotar. Entonces, ahora, en esta sesión de pecho, finalizo con unas cruces de polea, pero estando sentado. El motivo por el que me siento es porque así no tengo que preocuparme de estabilizar nada, no es el objetivo de esta sesión y así puedo centrarme más en aguantar el dolor que consigo en el pectoral. Lo que vamos a hacer, como mi objetivo ahora, va a ser trabajar los haces claviculares, voy a intentar trabajar en este plano, ¿vale? Porque los haces claviculares, pues, como dice, se encerran en la clavicula, que entonces tienen esta dirección. Vamos a intentar trabajar en el plano de la dirección de los haces claviculares. Muchas personas piensan que para trabajar el pecho alto hay que levantar el brazo, y esto es totalmente erróneo, ¿eh? Lo que baja el pecho desde arriba son los haces abdominales, no los circulares. Así que, esto aquí. Y os voy a enseñar, esta técnica se basa en hacer una cuenta atrás de repeticiones alternadas de contracciones isométricas. Entonces, primero colocaré bien las escápulas, entonces, vamos allá, siempre tengo sin inercias, voy a hacer 5 o 6 repeticiones, a donde llegue, el objetivo de una vez irá a fallo aquí, ahora, sino que descansar los segundos de la repetición que usted tiene. Si hago 6, espero 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego sigo y hago un countdown que viene a decir que ahora ir a ver 5. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 4, 5 y 5 segundos de contracción. 3, 4, 5, ahora 4. 2, 3, 4, ahora 3. ¡Uy! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! La idea es escoger una carga con el que lleguéis al fallo, digamos, al final. 5, 5 segundos de contracción isométrica, 4, 4 segundos, 3, 3 segundos, 2 segundos, una repetición, fallo, un segundo de contracción, y adiós.